Sí, efectivamente. Se comienza una investigación policial el día lunes a la noche, a raíz de como usted lo manifiesta, este camión que aparece en la zona rural este de la ciudad. Ese vehículo es propiedad de la familia Sola, ellos tienen un campo acá en la zona rural del otro medio, y a partir de ahí empieza con este factor de haber encontrado ese vehículo, que no se sabe quién lo condujo hasta ahí, una investigación policial que conduce al cuidador del campo que tiene esta familia, a quien a su vez esta gente les había llevado un automóvil, para que le haga algún tipo de reparación, y se dan con la novedad de que no está el automóvil y tampoco está este señor, que era quien oficiaba de cuidador, si se quiere, ahí de... Del previo, del campo. Exactamente. Entonces, a partir de ahí se aduce, se supone que pudo haber sido este mismo hombre, abusando de la confianza de la familia, quien utilizó ese camión, no se puede establecer por qué aparece ahí ese camión, y se comienza una investigación fuerte para dar con el paradero de este hombre, y sobre todo con el secuestro del automóvil. Claro. Y nosotros hasta ahora tenemos establecido que este hombre está haciendo uso de ese automóvil. Ajá. Así que, bueno, las líneas se van a que muy lejos no tiene que estar, pero bueno, se está haciendo todo un tipo de investigación, también con la policía de investigaciones, para dar con este masculino y con el vehículo, sobre todo. Claro. Hasta que no se sepa dónde está, no se va a saber dónde está el Duna, y tampoco qué pasó con el camión. Exactamente, exactamente. Hasta que no demos con el paradero de este masculino, no vamos a poder establecer la investigación certeramente. Claro. Qué llamativo todo esto, no digo, porque parece un infantilismo, primero destrozar un camión o dejarlo en mal estado, y después llevarse el auto, que es un auto viejito eso. Por todo es abusando de la confianza de la familia, ¿no es cierto? Porque hasta hoy yo le puedo decir que este hombre no se ha llevado sus pertenencias. Están sindicadas en un domicilio donde él perno estaba, así que lo que nos lleva a suponer que muy lejos no está. Claro. ¿Y puede ser que le haya pasado algo al señor que, digamos, tiene familiares por acá, por la zona, se ha indagado en ese aspecto, o si tiene algún vínculo con alguien que haya desaparecido así, digamos, tan sorpresivamente? Familiares de lo que serían hijos y la expareja están en otra provincia. Pero sí por acá, por la zona, inclusive San Agustín, San Carlos Sur, él tiene contacto, que esos lugares ya se ha verificado, que han sido los lugares donde él ha estado. Claro. Y ha estado con un grupo de masculinos que son de acá de la ciudad. Claro. Lo ha ocurrido acá durante el fin de semana, estamos hablando del domingo a la noche, el lunes a la madrugada. Claro, claro. Ante esta situación, obviamente, hay preocupación, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Estamos hablando de la faltante de un vehículo y estamos hablando del paradero de una persona. Así que sí, se está trabajando bastante intenso en ese tema. Claro, por ende, hay preocupación por la persona, en principio, si está bien, si le pasó, y saber qué es lo que pasó con los vehículos. Exactamente. Claro, claro. Llamativo todo, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí. Este masculino al que nosotros estamos tratando de ubicar es conocido por nosotros. No son oriundos de acá de la ciudad, pero estuvieron mucho tiempo acá trabajando. Estuvo él constituido como grupo familiar con su esposa, con sus hijos. Así que bueno. Música Música Gracias por ver el video.